3, iniciamos con los 2, 7, ¡ya! 1, 2, 3 Me levanta, me ataca mi bandera Con un sol de preces y dos y firmas Un aventura en el centro de mi veneración Hoy me siento contento y así mi corazón Es mi bandera, la empeña nacional Con estas notas, su grande y comercial Desde el niño sabemos que crean Y también a por cómo vivir Algo está el perdón de nuestro anhelo Con un rayo